Antes de todo, muchas gracias por estar siempre presente en todos los eventos que se hacen, tanto sean partidos como torneos. Y bueno, como decís, estamos desarrollando este domingo 21, día de la infancia, el torneo argentino de básquet. Y bueno, la verdad que sí, mucha expectativa, porque como vos dijiste bien, se había suspendido en su momento, hoy lo pudimos concretar. Y la verdad que estamos, tanto comisión como cuerpo técnico, estamos muy contentos. Bien. ¿Cuántos clubes han venido aquí a San Carlos, Renzo? En total hay un total de nueve clubes, contando argentino de San Carlos. Tenemos Centenario de Galvez, Unión de Santa Fe y Unión de Santo Tomé. Tenemos Atlético de Frank, Alma Junior de Esperanza. Tenemos Alianza de Santo Tomé y creo que, profe, no me falta ninguna. Banco. Y Banco de Santa Fe. Bien. Vemos una gran cantidad de chicos, no sé si por ahí tienen la cantidad estimada, pero bueno, son realmente cientos y cientos. Hay un total más o menos de 200 chicos alrededor, más o menos. Cuando sacamos ayer el tema de los torneos, de la cantidad de equipos y de los chicos que asistían al torneo, la verdad que un buen caudal, por así decirlo, de chicos, la verdad muy felices y estamos contentos, como dije anteriormente, de poder llevarlo a cabo hoy, justamente el día de las infancias. Y también la importancia de estos encuentros, Renzo. Vos también sos jugador, fuiste jugador y también me imagino que recordás con nostalgia por ahí esos encuentros que son tan lindos para los chicos. No, sí, la verdad, aparte de ser un momento recreativo, también es un momento donde socializan, donde se divierten, donde juegan, que es lo principal. Y lo que les da también la motivación de que ellos puedan seguir entregando tanto en este club como en los clubes que tenemos en la asociación, que puedan seguir creciendo. Y es una forma de que los chicos puedan construirse tanto subjetivamente como también en forma de jugador. Tomás, un gran esfuerzo de Renzo, de vos y de todos los profes y la subcomisión para poder llevar a cabo este encuentro. Hola, ¿cómo va? Sí, la verdad que sí, es un gran esfuerzo. Estamos contentos de que todos pudieron colaborar, tanto como los profes, subcomisión, el club. Me dieron una mando grande y, bueno, se está poniendo a desarrollar todo como teníamos planeado. Renzo me decía alrededor de 200 chicos. ¿De qué edades estamos hablando? Estamos hablando de 4 a 8, 9 años en general, con todos. Bien. Y también qué lindo para ellos que justo el día de las infancias pueden realizar este encuentro que, de alguna manera, también es un evento lindo para ellos, que lo disfrutan. Sí, también estamos agradecidos a la municipalidad que nos dieron los dos peloteros, que con eso los chicos no tienen tiempo libre, sino que también pueden jugar ahí y divertirse en todo el predio. Bien. ¿Hay otro evento en la proximidad, Tomás, o este por ahí va a ser el único encuentro en el año? Teníamos planeado hacer algo cerca del fin de año, pero son todos planes por el momento.